nuevamente les doy la más cordial bienvenida a nuestro sistema educativo de business leadership community Lilia Ojeda una amiga y servidora desde la ciudad de Mérida Yucatán me complace hoy poder acompañarles y que ustedes a mí también me acompañen en poder charlar y compartir información de mucho valor buscamos siempre y nuestro objetivo es desarrollar esas mentes desarrollar a esos líderes ser la diferencia en el mundo que nosotros queremos ver entonces hoy vamos a trabajar sobre un tema que es crucial que estoy segura que si tú observas a las personas que tienen los mejores resultados en su vida y no hablando solamente económicamente estamos hablando de personas que tienen algo muy especial y que es fundamental y es el tema de la autoconfianza este vídeo que acabamos de ver de Mario Alonso Puch bueno menciona cómo estos niños fueron inducidos a creer que era posible a confiar que ellos podían lograrlo y bueno simplemente se constata que en la vida quien confía en que si se puede lo logra voy a compartir ahora aquí ya unas presentaciones a ver ahorita me dejaré compartir otra vez díganme se ve sí listo excelente pues bueno quiero comenzar con estas frases que resuenan mucho conmigo yo llevo aproximadamente ocho años y medio en este proyecto y definitivamente que hay algo que hacía en mí el seguir adelante el tomar la decisión escúchenlas leanlas y me dicen si también a ustedes les resuenan es imposible dijo el orgullo es arriesgado dijo la experiencia no tiene sentido dijo la razón inténtalo susurró el corazón la inteligencia busca pero el corazón encuentra alguien de aquí le ha sucedido lo mismo alguien aquí cuando conoció el proyecto más allá imagínense yo soy auditora y de buscar evidencias y de una parte de certeza jurídica había algo dentro de mí que me decía vamos vamos esto esto es para ti esto es para ayudar esto es para crecer alguien de ustedes cuando ve a otras personas creciendo a otras personas cumpliendo sus metas y sus sueños se ven reflejadas y diciéndose a ustedes aquí es yo también quiero si se puede es simplemente tu reflejo asomándose por ahí y diciendo aquí aquí es entonces dicen por ahí que la intuición es una manera en como dios nos habla no yo respeto mucho las creencias de cada uno de los que estamos aquí pero si hay algo que tú consideras que te está diciendo que es por aquí yo creo que tendrías que poner un poquito más de atención y trabajar por supuesto en este concepto que vamos a platicar el día de hoy la autoconfianza me gustó muchísimo escuchar esta teoría dice hasta que no cambies tu normal tu mente va a seguir corrigiendo qué es eso de tu normal para mí es normal tal vez haber nacido en una familia donde no alcanza para pagar escuelas privadas para mí es normal haber nacido en una familia donde cada mes están buscando cómo pagar la renta la hipoteca y se deben tarjetas de crédito para mí es normal el no tener automóvil para mí es normal el tener muchos hijos para mí es normal no sé o sea qué características que quieres compartirme que es normal para tu vida es normal para tu vida solo estrenar ropa para fiestas o para navidades o para qué es lo normal para ti porque cuando tenemos ese concepto o esa idea frente a nosotros buscamos o tendemos a tener pensamientos actitudes y acciones hacia eso normal cuando normalmente así es eso normal cuando normalmente empezamos a trabajar en el proyecto sin embargo tal vez los resultados llegan y de repente regreso a donde comenzar o tal vez no estoy llegando a esas metas que me encantaría qué es lo que está sucediendo porque no lo estoy logrando porque si me estoy capacitando porque si estoy tal vez aquí en el sistema educativo hay algo que no me permite avanzar pues puede ser tu subconsciente que te dice hey tú no vas para allá tú tal vez no eres esa persona capaz de lograr esos sueños tal vez tú tu normal es quedarte en esta ciudad en este poblado y nunca salir a viajar por el mundo tu normal es tener esta cantidad de ingresos y ahí es donde Tony Robbins que es uno de los coach transformacionales más importantes en el mundo te dice que tienes que trabajar en tus estándares en elevarlos en que tu nuevo normal sea vivir en abundancia que tu nuevo normal sea vivir sin estrés que tu nuevo normal sea ser una persona feliz sea una persona próspera si estoy si me estoy explicando si tiene sentido lo que les estoy diciendo y esto tiene que ver entonces lo que crees por supuesto de que es normal para ti para tu persona en cuanto confías en ti o no confías en ti pues eso va a ser lo normal y va a ser que el cerebro trabaje piense y accione por consecuencia entonces hoy vamos a elevar nuestros estándares iniciando por confiar en nosotros en que nuestro nuevo normal es esa es ese reflejo es ese corazón que te dijo aquí es es esa intuición que te dijo que vamos a crecer que tú eres un ser abundante y dice Henry Ford si crees que puedes o que no puedes en ambos casos tienes la razón entonces tendemos a pensar en esa normalidad anterior o debemos de tender a pensar en la nueva normalidad para cada uno de nosotros en esa confianza de que esto se puede lograr de que puedes vivir mejor y de que puedes ayudar a muchísimas otras personas a hacerlo por ahí dirían no estar viendo lo que está sucediendo hoy sino ver tu vida desde el final a mí me encanta eso Juan Dyer es uno de mis mentores que siempre dice ve tu historia desde el final entonces empieza a confiar ya sintiendo ya pensando ya viviendo como si hubiera sido cumplido ok porque puse estas fotografías de niños en donde se crea la autoconfianza desde donde comienza desde la niñez verdad que escuchamos que dicen de nosotros nuestros papás nuestros compañeros y esto pues se empieza a forjar desde la familia hoy si tienes hijos te invito a que no solamente implementes en ti este tema y trabajes en tu autoconfianza en tu autoconcepto sino que también te des cuenta y seas consciente de lo que estás creando en esas personitas que vienen detrás de ti la autoconfianza dependerá de tu forma de afrontar las experiencias en la vida hoy cuando te sucede algo eres el víctima de lo que te sucedió o el protagonista de lo que va a suceder puedes engañar a todos tú me puedes decir no yo soy protagonista no soy víctima pero a quién no puedes engañar a ti mismo si sucede que te quedes tal vez sin empleo vamos a destruir y descrear esto que voy a decir en este momento si sucede que tengas algún tema de tu salud una complicación o un reto si sucede que alguien de tu familia esté viviendo alguna complicación si sucede que termines una relación de muchísimos años ya sea de amistad o de pareja si sucede al cualquier complicación o reto en tu vida que que de cuál lado eres no del que dice ay siempre a mí ay es que este jefe ay es que esta vida ay es que el mundo ay es que el el gobierno ay es entonces ese esqueísmo y ese y esa víctima es por supuesto no van a ser que mejor es tu autoconfianza no van a ser que creas que es posible a diferencia del protagonista que dice qué puedo hacer al respecto el víctima siempre anda buscando razones alguna vez les ha pasado porque yo me 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 como si me confieso que en algún momento yo dije pero por qué por qué a mí no por qué a mí por qué no sucedió esto la familia por qué por qué por qué pero saben cuál es la pregunta que se hace el protagonista los que no son víctimas a ver si alguien me ayuda en el chat qué pregunta en vez de por qué a mí se hacen excelente para qué para qué a mí el protagonista se pregunta en su vida y trabaja en su autoconfianza diciendo esto está sucediendo para algo para que a mí para qué es este aprendizaje para qué está sucediendo qué debo aprender de ello entonces vamos a trabajar en ser personas con mayor autoconfianza siendo personas protagonistas de nuestra vida no víctimas de ella y esto se trabaja desde las creencias desde los paradigmas que piensas acerca de ti piensas que puedes lograrlo o mejor aún decía mi vídeo de promoción de este entrenamiento o piensas que no puedes lograrlo la mayor parte del día te la pasas pensando en tus sueños en cómo lograrlos en qué hacer o en tus miedos en que ya te está rebasando en que esto no es posible en que tal vez esto no sea para ti en que la situación económica es muy complicada en que no todos no en todos lados nos va a poder ir bien en dónde está tu foco el día de hoy qué tipo de creencias o paradigmas estás teniendo en la cabeza es que yo estoy muy grande es que yo estoy muy viejo es que yo estoy muy joven es que yo estoy yo vivo muy lejos de la ciudad donde hay el centro de negocios es que yo vivo muy cerca de de la frontera y aquí en la frontera son más comerciantes y no se dedican y es que yo y es que no volvemos al punto de qué tipo de creencias y qué tipo de paradigmas estamos teniendo pero imagínate trabajar en nuestras creencias desde pequeños y bueno la historia que muchas veces le hemos contado y que a mí me encanta y por eso la voy a volver a contar porque creo que es muy marcada la enseñanza y el aprendizaje es que estamos sembrando qué tipo de semillas estamos sembrando nuestras cabezas y que eso va a provocar por supuesto que también nuestros propios hijos y por qué no tu equipo tus socios también puedan creer y romper paradigmas creyendo en ellos un día tomás alba edison llegó a casa y le dio a su mamá una nota él le dijo a ella mi maestro me dio esta nota y me dijo que sólo se la diera mi madre los ojos de su madre estaban llenos de lágrimas cuando ella leyó en voz alta la carta que le trajo su hijo su hijo es un genio esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarlo por favor enséñele usted muchos años después la madre de edison falleció y él fue uno de los más grandes inventores del siglo un día él estaba mirando algunas cosas viejas de la familia repentinamente él vio un papel doblado en el marco de un dibujo en el escritorio lo tomó lo abrió y en el papel estaba escrito su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela edison lloró por horas entonces él escribió en su diario al darse cuenta de lo que había hecho su madre tomás alba edison fue un niño mentalmente enfermo pero por una madre heroica se convirtió en el genio del siglo qué impresionante la reacción de la mamá el poder de las palabras que le inyectaron seguridad y certeza a su hijo le hizo creer que era un genio y se lo esta historia me fascina porque fue una creencia insertada ahí en la mente y en el corazón de edison y hoy te pregunto tienes alguna creencia limitante algo que no te esté permitiendo crecer lograr los resultados que tú quisieras en tu vida en este mismo proyecto qué historia te estás contando y lo mismo qué tipo de creencias y de paradigmas estás inyectando a tus equipos a tus socios a tus líderes y por qué no a tus hijos a tu familia a tus amigos qué tipo de creencias y paradigmas tenemos en la mente y en el corazón que es momento de romperlas que es momento de trabajar en ellas y cómo podemos lily ok tal vez tengo esa creencia porque mi papá me dijo que yo no era bueno para la escuela o me dijo que yo no era buena para los negocios o me dijo que yo no era bueno para las relaciones que yo no era bueno para hablar en público y todas esas marcas que tal vez tenemos de alguna manera cómo las puedo sanar cómo las puedo resignificar bueno vamos a trabajar en tres claves importantes en tu fisionomía en tu lenguaje y en tu enfoque tu fisionomía actualmente la autoconfianza se trabaja desde la manera en que hablas desde la manera en que caminas caminas con la mirada hacia abajo con los hombros caídos cómo te sientas en la mesa en una conversación ayúdate mi amor ayúdate ayúdate plantándote levantando los hombros levantando el mentón y por qué no sonriendo enséñate acostúmbrate a trabajar a sonreír regálenme una sonrisa regálenme una sonrisa a los que están aquí gracias gracias Rafita gracias Pau y Juan y ahí Ramiro qué lindo qué bien se siente adicionalmente no sé si ustedes lo sepan que biológicamente o químicamente generamos sustancias en el cuerpo al sonreír aunque estés pasando un mal momento pero estás ayudando a generar también endorfinas dopamina entonces si quiero trabajar en mi autoconfianza recuerdo muy bien cuando era empleada al preparar este tema recordé de varias prácticas que que hacía siendo empleada aún en la oficina subiendo un edificio de cuatro pisos ok no había elevador y en esas escaleras subiendo bajando con temas de oficina con problemas con retos más bien de situaciones que se presentaban yo escuchaba a mentores o audiolibros que decían sonríe y entonces en las escaleras y en los pasillos hacía yo mi sonrisa decía bueno así que estoy loca o no lo sé mi jefe me acaba de decir algo voy a ir a dar una noticia que no es tan buena y yo sonriendo pero porque me decían estos libros estos audios estos coaches sonríe sonríe porque estás generando mayor autoconfianza estás generando mejores resultados en tu vida si trabajas en cosas tan sencillas como es el la comunicación o verbal con como es la parte del cuerpo la posición entonces hoy empecemos a trabajar hombros mirada tono de voz sonrisa ok otra cosa súper importante hace un momento hablábamos de las creencias y las creencias se implantan en nosotros por frases por palabras por ideas y es el lenguaje que utilizamos yo te invito a que te escuches yo te invito a que te des cuenta de que te analices y por qué no de que te grabes tal vez en un día y te caches no sé si para todos los países se entiende esa palabra que te atrapes cacharte en ese momento donde dices oh qué tonto o donde dices oh la verdad es que está súper pesado el día oh yo otra vez lo volví a hacer oh se me volvió a olvidar a la verdad y ese tipo de frases de palabras soy muy mala para tal cosa o no puedo o es muy difícil y todo ese tipo de creencias que son a través de palabras y frases las estoy sembrando nuevamente en mi mentalidad y posteriormente se genera una emoción y esa emoción me genera el tipo de acciones que estoy llevando en mi vida así que vamos a cacharnos vamos a atraparnos en darnos cuenta de qué tipo de lenguaje estamos usando y me encanta también el poder decirles que una clave importante es hoy en qué te estás enfocando en tu vida y creo que va muy de la mano con ser víctima o ser protagonista imagínense que van a una boda y en la boda hay pues bueno situaciones que suceden como a lo mejor la comida estaba fría cuando la sirvieron ya no estaba calientita y a lo mejor se cayó el padrino se resbaló en la pista de baile y a lo mejor no dieron las bebidas como te hubieran gustado y la cosa es que cuando te preguntan cómo te fue en la boda cómo te fue en la fiesta pues tú dices pues se cayó el padrino la comida estaba fría las bebidas eran muy limitadas ok pero tienes en la mesa de un lado a la mujer o a la persona que se la pasó bailando que se la pasó disfrutando con los amigos que cuando se cayó el padrino fue lo levantó y bromeó con él y le preguntan cómo estuvo la boda y qué habrá contestado esa mujer se puso buenísima súper divertida la comida como ya nos la dieron un poquito más de después del tiempo pues empezamos a bromear invítame tú a esto a mí me gusta esto bromeé con el padrino tú qué crees crees que se resbaló pero la verdad es que tuvo una actitud tan linda y fue la misma boda cierto o falso en donde te enfocas cuál es el enfoque tu enfoque es en el problema tu enfoque es en el frijolito en el arroz tu enfoque es en lo malo o tu enfoque es en lo bueno que puedes sacar en cada situación entonces hoy claves importantes para tu autoconfianza es la parte corporal la parte del lenguaje y la parte del enfoque hoy en qué te estás enfocando cuando sale un producto nuevo de la compañía escucho a dos socios son socios de la misma empresa ok hay algo nuevo no le entiendo nada y algo más ahora para estudiar y tengo al otro que padrísimo la empresa no deja de innovar estamos creciendo esto significa que vamos a estar a la vanguardia y es el mismo producto y es la misma compañía en qué te estás enfocando porque acuérdate que además en lo que te enfocas se expande si quieres trabajar en tu autoconfianza ser una persona que tenga los resultados son las personas que trabajan en este tipo de cosas en este tipo de aptitudes de actitudes hacia la vida y entre ellos pues vamos a trabajar entonces en el lenguaje me gustaría que te des cuenta de que tú eres la persona con la que más hablas el mayor tiempo durante el día cierto en el día te estás diciendo cosas estás en el auto estás comiendo te estás bañando y te estás hablando entonces estás mencionando afirmaciones y estás decretando el tipo de vida que tienes hoy y que vas a tener también mañana con cuál tipo de afirmaciones podemos comenzar a trabajar hay que trabajar con las afirmaciones y las que tienen que ver y con las creencias limitantes me gustaría que si ya te empezaste a cachar y de darte cuenta cuáles son esas frases que dices que te en vez de empoderarte te tiran hacia abajo puedas enlistarlas a ver ayúdenme en el chat poniendo alguna frase que se puedan cachar o que ustedes identifiquen donde digan yo siempre repito esto tal vez yo no soy bueno en que yo no sé vender yo no soy bueno en los negocios yo no soy bueno para la tecnología o sea alguna frase a ver ayúdenme ayúdenme o no o nadie nunca ha pensado frases limitantes soy muy ansiosa dice miriam a decir no puedo ok no puedo esto no es para mí no soy buena hablando con la gente yo no sirvo para hablar no sé vender yo no soy disciplinada excelente gracias no sé si me creerán soy tímido muy bien perfecto bueno ya tenemos y creo que se les hizo fácil recordar qué tipo de frases y afirmaciones estamos dejando ahí como semillitas en nuestra mentalidad y ya saben que eso florece pero lamentablemente florece en un jardín muy triste muy podrido muy oscuro entonces cómo puedo cambiar estas afirmaciones y pasarlas a creencias o afirmaciones más potenciadoras número uno yo te sugiero que le pongas emoción a la nueva frase y le enganches porque emoción les voy a preguntar qué estaban haciendo cuando la chocaron los aviones con las torres gemelas en el 2001 qué estaban haciendo lo recuerdan a ver quién recuerda qué estaba haciendo en ese momento cuando hubo el choque de las torres gemelas escriban ahí escriban ahí en el chat para saber qué estabas haciendo en ese momento que estaba en el colegio de Vanessa en brazos de mi mamá estaba en la secundaria estaba con amigos estaba manejando estaba trabajando recién me despertaba ok perfecto tenía seis años bueno ok ok y si yo les pregunto qué estaban haciendo el 5 de agosto de 2018 que me podrían contestar yo ni idea no me acuerdo no lo recuerdo en un cumpleaños hice por ahí no me acuerdo no lo recuerdo ok miren fíjense cómo el evento que sucedió de las torres gemelas para los que somos un poquito más porque ya vi que hay mucha gente muy joven que tal vez no recuerda por su edad sin embargo tenemos muy claro qué estábamos haciendo en ese momento y fue hace cuántos años ok hace más de 20 años y si yo te pregunto algo que fue hace cinco años hace tres años y no lo recuerdas la diferencia está en que hubo una emoción en ese momento en ese momento hubo una preocupación por ejemplo de que estaban atacando a eeuu de que estaba pasando algo entonces se queda muy grabado en nosotros las las circunstancias o las experiencias siempre y cuando estén relacionados con las emociones cómo puedo entonces enganchar estas nuevas afirmaciones para dejar a un lado y sustituir las que son de creencias limitantes poniéndole una emoción si me estoy explicando saqué tan importante es relacionar una emoción con una idea para que entonces se fije en mí y se enganche ahora yo te invito a que esas frases esas afirmaciones limitantes las pases a positivo pero con algún tipo de emoción como poder decir estoy tan feliz aprendiendo a vender me siento tan bien aprendiendo sobre tecnología ok a diferencia de yo no sé yo no sé vender no soy buena para la tecnología es más fácil de lo que creía me emociona saber que hay mucha información poder cambiar esas frases esas afirmaciones pero con una emoción te invito a que enlistes por favor afirmaciones y creencias limitantes vamos a trabajar en nuestra autoconfianza pero hay que hacerlo hay que engancharlo con una emoción me siento plena siendo saludable lindo maria encalada sé que me creerán ok pero además del deseo que me creerán rosario como podría decir me siento tan feliz sabiendo que me creen me dice mi seguridad está mucho mejor porque puedo hablar con más confianza y más alto ok entonces ponerle una emoción me permite cambiar esas afirmaciones limitantes esas creencias limitantes engancharlas nuevamente aquí sembrar esas semillitas de manera positiva pero además de una forma más inteligente y más efectiva colocando una emoción adicional de que también puedes buscar algún hábito algo que se repita para que tú puedas repetir tus afirmaciones elige una parte del día donde dos o tres veces puedas mencionar tus afirmaciones no lo traje por acá y pero miren cómo me hizo recordar este tema en el tema de la sonrisa y en el tema de las afirmaciones recuerdo haber ido con una coach en ese momento ontológica también estaba yo iniciando el proyecto y me hizo escribir así como yo se les estoy sugiriendo ustedes ya sabrán si quieren hacer o no la tarea pero me hizo escribir dije que iba a tener aquí la cartera pero les prometo mandarle las fotos mis afirmaciones el yo soy luz yo soy amor yo soy prosperidad yo termino las cosas de una manera rápida yo soy bien administrada yo soy abundante y tengo en la cartera entonces esas frases esos papelitos que son más de que será como 10 que tengo guardados desde hace más de 9 años imagínense será que hice la tarea ustedes que dicen si la hice ahí miren aquí nuestro líder carlos morales ya me trajo para que para que no diga que yo estoy inventando la cartera ahí les voy a mostrar algunos ejemplos a ver a ver dónde no me veo porque la cámara bueno yo lo voy a mostrar pero no sé dónde estoy porque ya no me veo por aquí pero no sé si se logra ver este papelito que muestro a ver este papelito yo soy Lili Ojeda y que dice soy el éxito y la abundancia yo soy Lili Ojeda soy salud perfecta yo soy Lili Ojeda soy la armonía y la paz y bueno y así entonces hice la tarea o no hice la tarea es un tema de empezar a trabajar en nuestra autoconfianza reafirmando y enganchando de manera positiva y aprendiendo a cambiar ese lenguaje y aprendiendo a programarnos ya que no hay ninguna diferencia señoras y señores con Lionel Messi con Gandhi con a qué persona tú admiras con Oscar de Carlos con Carmen Rosa Ramírez con no sé a quién a quién era mirada con el Papa Juan Pablo II con Nelson Mandela con la madre Teresa de Calcuta porque tenemos la misma computadora aquí entre las dos orejas que simplemente la programación que se hicieron ellos y la programación que nos hacemos nosotros es lo que cambia qué se dicen y qué se cuentan, qué tipo de historia, qué tipo de frases están repitiendo en su corazón, en su cabeza, en su día a día entonces yo te invito a que enganches estas afirmaciones con una emoción y decidas en qué momento del día repetirlas quiero saber, quiero saber si alguien de los que están aquí conectados que sean líderes también hacen afirmaciones que sean líderes y no tiene que ser un líder de etiqueta, un líder que se considere líder en su vida, en su comunidad, en su iglesia, en su familia hacen afirmaciones, Ramiro dice yo todo el tiempo, Fabio todo el tiempo, todos los días miren Fabio es un líder en Argentina que admiro muchísimo, ahí Laura Navarro yo las hago, yo sí y bueno imagínense entonces personas que hoy tienen resultados, hacen las afirmaciones no es algo que te estemos contando de teoría sino es algo que tiene que ver con la práctica y que nos ha llevado a los resultados en otras capacitaciones también lo he compartido que recuerdo ir en el auto, en el periférico, en la carretera y estar diciendo mis afirmaciones en voz alta además de perder esa pena y de que voltearan a mí a verme los automóviles que estaban a mis lados entonces trabaja en tu autoconfianza desde la parte del lenguaje, de las afirmaciones, de las historias que te estás contando el día de hoy ok, aquí te voy a pasar otros ejercicios para trabajar en tu autoconfianza porque las personas que logran los resultados son personas que trabajan y que tienen hábitos ahí donde te decía engancharlo con un hábito, tienen hábitos más positivos deciden que cada vez que se lavan los dientes van a estar diciendo las afirmaciones o tal vez cada vez que van a dormir o tal vez cada vez que despiertan o cuando están haciendo el ejercicio hoy decide tú cuándo vas a decir tus afirmaciones decide tú cuándo vas a enlistar tus afirmaciones o tus creencias limitantes las vas a pasar a afirmaciones y creencias potenciadoras y decide en qué momento del día las vas a repetir a ver, me gustaría leer en qué momento del día en qué momento del día hoy van ustedes a elegir decirlo la autosugestión, en la mañana dicen al despertarme, tiene que ser pero tiene que ser en un momento específico en la mañana puede ser durante toda la mañana al levantarme, al despertar, excelente lo hago cuando despierto al despertar agradecer, extraordinario después del desayuno, extraordinario Susi, fuiste más específica a las 5 de la mañana, al despertar también puede ser al anochecer al bañarme, al manejar pero tienes que tener la claridad para saber en qué momento las vas a hacer ¿ok? y aquí te voy a pasar otros ejercicios otros ejercicios para trabajar en tu autoconfianza te voy a pedir que enlistes tus fortalezas ¿cuáles son las fortalezas que tú tienes? tal vez te va a costar un poquito pero estoy segura que vas a encontrarlas hay cosas que te apasionan y que te salen de una manera mejor que a otros enlístalas también enlista logros vividos hasta el momento y léelos cada determinado tiempo porque aunque ustedes no lo crean se nos olvida se nos olvida que hemos podido llegar hasta aquí atravesando retos se nos ha olvidado que hemos llegado hasta aquí superando ciertas circunstancias de la vida y que hemos podido sobrellevarlo superarlo y que por supuesto lo que venga será manejado de la mejor forma así que enlista tus fortalezas y tus logros vividos no los olvides recuérdalos léelos cada determinado tiempo trabaja en esta parte de la autoconfianza en ti identificando esas fortalezas fui a una charla que era de mujeres empoderadas con sus finanzas y una psicóloga me pareció extraordinario nos invitó a hacer un ejercicio a hacer una foda los que han estudiado administración ya saben que fortaleza oportunidad debilidad amenaza pero imagínate una foda personal nos decía que claro los que somos empresarios sacamos foda de nuestros negocios sin embargo qué tan importante era hacer una foda personal y en la foda lo primero es sacar tus fortalezas familias y amigos otro ejercicio que te dejo por aquí pídele a tu pareja y a tu familia hacer un ejercicio donde se digan algo bueno que consideran sobre ustedes que esta semana nos puedan contar en redes sociales a lo mejor por ahí algo donde están compartiéndose donde le dicen algo lindo a otra persona a tu familia a tus amigos y que cuando ves algo bueno en alguien siempre cuéntalo siempre díselo ¿por qué? porque tú no sabes qué tan bien le puedes hacer cómo puedes trabajar en su autoconfianza y es una manera de saber tú también si esa lista de tus fortalezas crees que la hiciste muy pequeñita pues bueno ayúdate con esto ayúdate con este ejercicio y este último ejercicio agradece las personas que tienen una autoestima y una autoconfianza más elevada son personas agradecidas escríbele al menos a 10 personas las gracias por algo que hayan hecho por ti ten un diario de agradecimientos del día entonces quiero fortalecer mi autoconfianza quiero ser una persona más segura de mí mismo tengo que trabajar en identificar cuál sería para ustedes ¿se acuerdan que había tres claves para trabajar la autoconfianza? la número uno era fisionomía la número dos era lenguaje y la número tres era enfoque ¿cuál creen que sería el ejercicio de agradecer? ¿cuál de esas tres claves sería? ¿en cuál nos estaríamos nos estaríamos refiriendo? en enfoque extraordinario aquí mi líder Mario Encalada siempre presente muy inteligente la sigo la sigo a mi líder el enfoque las personas que son agradecidas son personas que trabajan su autoconfianza porque el enfoque es en lo positivo porque el enfoque es en lo bueno así que te invito a que le escribas al menos a diez personas y me cuentes cómo te sientes después si te sientes más agachadito más débil más tímido o te sientes más alegre más fuerte más empoderado ¿ok? el tener un diario de agradecimiento también al día y recuerdo nuevamente mis épocas como empleada aunque actualmente lo hago el agradecer por cinco cosas en el día o por tres cosas en el día normalmente comienzas con agradecer por mi familia por el alimento por el trabajo son las tradicionales ¿ok? pero saben qué rico es darte cuenta de agradecer de otras cosas y yo lo ponía en post-it pasaban algunos compañeros y decían esta está no loca lo que le sigue ponía gracias por la música ponía gracias por el chocolate gracias por y así gracias por los zapatos cómodos que hoy traje gracias y eso me permitía por supuesto sentirme muchísimo mejor también conmigo misma así que te invito a agradecerlo y agradecer cualquier cosa que por más pequeña que parezca te puede ayudar en tu autoconfianza otro ejercicio y aquí te voy a empezar a sugerir algunos libros te sugiero el libro de El Poder Está Dentro de Ti de Luisa Hay y también el de Usted Puede Sanar Su Vida donde siempre nos recuerdan este ejercicio hablarte al espejo la relación más importante que existe es la que tienes contigo mismo hoy eres capaz de verte frente al espejo y decirte te amo hoy eres capaz de verte frente al espejo y decirte gracias gracias por lo que hiciste hoy por lo que hiciste ayer por lo que vienes haciendo hace unos meses hace unos años háblate háblate en frente al espejo date las gracias dite qué guapo qué guapa eres qué inteligente qué sonrisa tan bonita y hazlo no solamente con el espejo del baño hazlo y todavía recuerdo que en terapia porque quiero decirles que soy una mujer que ha ido a terapia y voy a terapia dicen por ahí que loco es el que dice que no necesita ayuda ¿verdad? recuerdo que mi terapeuta me decía en el retrovisor del auto cada vez que te veas cada vez que puedas hacer contacto visual ojos ojos contigo date las gracias háblate menciona cosas buenas de ti hay gente que hoy no es capaz de verse al espejo por favor después de este entrenamiento antes de dormir te invito que lo hagas que comiences a hacerlo que empieces a hablarte que empieces a darte las gracias que empieces a reconocerte cuando vayas al baño cuando estés en el espejo del cuarto cuando estés en el automóvil estoy segura que esto va a empezar a ser una diferencia en tu vida y me cuentas después cómo te fue por supuesto que la autoconfianza también tiene que ver con el tipo de personas que nos rodean tiene que ver con lo que estamos escuchando y permitiendo en nuestras vidas somos el promedio de las cinco personas con las que más convivimos qué es lo que dicen qué es lo que hacen qué es lo que piensan esas personas actualmente tu autoconfianza está determinada también por con quién te relacionas hoy eres el basurero emocional de tu familia de tus amigos hoy eres una persona que estás aprendiendo de gente que está donde tú quieres estar dicen que si estás en una mesa donde tú eres el más inteligente estás en la mesa equivocada lo han escuchado trabajemos en estar rodeados de personas que también hablan bien de ellas mismas que también hablan bien de ti que no son personas que están juzgándote y tirándote siempre hacia abajo o están auto juzgándose y tirándose siempre hacia abajo esto también afecta en tu autoconfianza en tu autoestima y esto por supuesto se ve reflejado posteriormente como te decía en tus emociones y tus emociones lo que hacen es reflejarse también en tus acciones y aquí otro punto importante para trabajar la autoconfianza es el saber decir no el autocuidado ¿cuántos de aquí de los que están conectados en esta sala les cuesta decir no? ¿quién dice yo? ¿a quién le cuesta decir no? a mí yo 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 y eso habla ¿saben de qué? de tu autoconfianza eso habla de que nos importa mucho el que dirán eso habla de qué tanto nosotros estamos realmente fortaleciendo esa relación y dando prioridad a nuestras cosas a nuestros resultados pero tal vez es bien irónico yo yo lo veo así para poder dar para poder darle a los demás yo yo he compartido que mi misión en esta vida mi propósito es servir y ser feliz ser feliz y servir ok pero para que yo pueda servirle a los demás a la primera que tengo que servir es a mí misma para que yo pueda darle a los demás a la primera que tengo que darles a mí misma y si yo no estoy llena si yo no estoy tranquila si yo no estoy equilibrada si yo no le estoy dando prioridad también a la propia Lilia a la propia persona que te voy a dar a ti cuando aprendemos a decir no aumentamos la seguridad de nosotros mismos evitamos la manipulación nos enfocamos en lo que es más importante aumentamos nuestra sensación de libertad somos más felices logramos más metas evita que te importe el qué dirán el miedo al fracaso y al rechazo la frase que ha matado más sueños en el mundo es qué dirá la gente y dime si es cierto o no que los que son tus verdaderos amigos quienes son las personas que realmente te aman no va a importar que les digas que no cierto o falso porque ellos te aman consinua a pesar de porque ellos conocen en el fondo a esa persona y los anhelos de su corazón no necesitan que a todos les digas que sí entonces también date cuenta a quienes les estás dando el papel de jueces y que no se lo merecen la autoconfianza tiene que ver también con aprender a decir no evitar comparaciones es una manera súper efectiva de trabajar en nuestra autoconfianza es impresionante bueno para mí es impresionante cada quien pero ver que cuando hay una felicitación en el equipo en la comunidad hay personas que nos emocionamos así wow como si fuera de nosotros o más que cuando es para nosotros cuando alguien logra algo sin embargo hay personas que se deprimen al ver que otros logran algo hay personas que sienten la envidia o hay personas que sienten ese tema de soy menos hay personas que les genera estrés pero eso es porque se están comparando y eso no ayuda a la autoconfianza la competencia con quien es señores con nosotros mismos con ser mejor que el día de ayer mejor que esa versión la versión de ayer y ahí si se vale poder hacer un análisis y poder decir chispas hoy si no estoy haciendo lo que tengo que hacer hoy no me leí tal vez una página más del libro o tal vez hoy no fui a hacer el ejercicio que tenía que hacer y la semana pasada si estuve más entrenándome más o comiendo más sano pero la comparación siempre es conmigo mismo y aquí dice nadie puede dar lo que no tiene entonces yo no puedo sentirme feliz señoras señores yo no me puedo sentir feliz por los resultados de otra persona pero sabes por qué porque ni siquiera tienes ese amor y esa felicidad para ti mismo no puedes dar lo que no tienes trabaja en evitar comparaciones trabaja en aumentar tu autoconfianza porque eso te va a permitir sentir esa seguridad y salir para poder ayudar a demás personas y esto es lo que más me emociona el poder trabajar en nosotros nos va a permitir poder trabajar con los demás el poder trabajar con nosotros amarnos autovalorarnos tener mayor autoconfianza nos va a permitir confiar en los demás nos va a permitir ayudar a los demás entonces no te equivoques no te equivoques que todo comienza dentro tuyo hoy pasé por ahí unos videos a los grupos un video a los grupos que decía que que es más importante la motivación o la fuerza de voluntad no sé si algunos lo vieron me pareció súper interesante porque hoy es la era de la motivación que hay que estar motivados hay que estar felices y no es no es mi intención con esta capacitación si se dan cuenta a pesar de que se los estoy contando entusiasmada porque es un poco personalidad es un poco más profunda la temática es un poco más profunda porque no se trata solamente de automotivarnos se trata de generar esa seguridad y ese mejor autoconcepto de nosotros mismos y no solamente es echándonos porras y aplaudiéndonos sino es haciendo pequeñas acciones que nos den pequeñas satisfacciones y que nos permitan sentirnos mejor con nosotros mismos te invito a que te pongas pequeñas metas y a que las vayas cumpliendo y que en la medida que las cumplas puedas sentirte más seguro contigo mismo que puedas sentirte más orgulloso de ti aunque sea una meta muy pequeña hoy me voy a levantar mañana me voy a levantar o esta semana 15 minutos antes porque esos 15 minutos antes me va a permitir hacer mi diario de agradecimiento porque esos 15 minutos antes me va a permitir si no hago ejercicio a lo mejor hacer estiramiento aunque sea en la cama hacer estiramiento porque esos 15 minutos aunque sea un cambio muy pequeño es un cambio de hábito que me va a permitir trabajar con mi fuerza de voluntad y cuando uno cumple esos pequeños hábitos y esos pequeños cambios en su vida uno va empezando a tener mayor autoconfianza entonces no le tengas miedo a las metas ponte metas confía en que puedes lograrlas y aunque hoy no tengas ganas de hacerlo hazlo pero no solo por lo que va a generar del resultado de esa meta sino por lo que va a generar en la autoconfianza que vas a empezar a tener en ti si me explico si me explico qué tan importante es poder empezar a colocarnos metas bueno no voy a comer postre hasta el fin de semana es una pequeña meta pero el poder cumplirlo te va a hacer sentir más feliz más orgulloso de ti o más orgulloso de ti hoy voy a escuchar 20 minutos del audiolibro los lunes me voy a conectar sí o sí a ese taller de llamadas y aunque sea una pequeña hora aunque sea un pequeño cambio me va a permitir trabajar en esa autoconfianza y me va a permitir por supuesto sentirme más orgulloso de mí y tener mayor autoconfianza otro elemento importante es aprender a vivir y comprender que estamos en el aquí y en el ahora si hoy te sientes frustrado no te sientes con la capacidad suficiente de lograr esos sueños y esas metas revisa e identifica qué peso estás cargando detrás de ti deja el pasado atrás y confía que lo que hiciste en ese momento es lo que podías hacer con lo que tenías y con lo que creías la autoconfianza tiene que ver con aprender a dejar el pasado en el pasado algunos expertos dicen por ahí vive y perdona sin embargo yo lo cambié vive y comprende en el caso de una servidora he cambiado el concepto de perdón por comprender a mí me encanta la frase de no había nada que perdonar había algo que comprender si tú eres compasivo con tu padre con tu madre con tus amigos con tu familia si tú eres comprensivo contigo mismo de que las cosas fueron perfectas como tenían que ser para algo puedes dejar el pasado atrás y confiar que eso es lo que tenía que suceder y eso te va a permitir sentirte más tranquilo te va a permitir sentirte más seguro poder dirían algunos perdonarte y para mí comprenderte esto te va a permitir ser una persona más segura de ti misma y con esto quiero terminar quiero que cierres los ojos por favor en este momento quiero que cierres los ojos en este momento y te vayas a recordar alguna situación algo que en algún momento pensaste que era muy difícil de lograr alguna experiencia que era muy complicada y creíste no superarla puede ser algo tan sencillo como cuando eras niño y aprendiste a montar bicicleta puede ser algo tan retador como que en tu adolescencia creíste no poder superar ese miedo a vivir o ese tema de no creer merecer estar aquí tal vez puedas recordar esa separación ya de adulto de alguna persona la cual amaste sin embargo esas experiencias hoy te han servido para estar aquí y ser esa persona que eres hoy dale las gracias a ese niño a esa niña dale las gracias a ese joven ese adolescente dale las gracias a ese adulto que logró superarlo y recuerda siempre eres más valiente de lo que crees más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas las gracias abrimos los ojos no se olviden no se olviden que esto simplemente es un tramo del camino es una parte del viaje y que somos más de lo que creemos y de que eres capaz de construir algo nuevo y algo mejor gracias a todos trabajemos en esta autoconfianza porque en esa medida el mundo será mejor y podremos dar más mejores cosas al mundo buena noche chao chao nos vemos mañana entrenamiento de ejecutivos Dios les bendiga